Te llaman la consentida, amor y amores, que el todito te doy mi vida, para ti mi vida, para ti no llores, loco sufre mal a la mujer que cae, duro que te llaman más, pero mucho. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con su guantita, porque todo consigue mi vida con su guantita. Dime un cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de su guantita, déjame que te llame mi vida la consentida. Dime un cariño, mi vida de su guantita, amor y amores, que el todito te doy mi vida, para ti no llores, déjame que te llame la consentida. Dime un cariño, mi vida de su guantita, amor y amores, que el todito te doy mi vida, donde quiera que te llame la consentida. Dime un cariño, mi vida de su guantita, amor y amores, que el todito te doy mi vida, 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 de noche y día. ¡Gracias! ¡Gracias!